chicos bienvenidos a un nuevo vídeo con young class y su guía de juego y ahora vamos con los desafíos del pase de batalla nivel 80 vargas vamos a ver qué es lo que hay que hacer para desbloquear las variantes de barras pero antes de vamos a entrar a operadores y vamos a ver sus tres variantes exclusivas del pase de batalla esa es la última que se consigue completando todos los desafíos como la vida y yo antes aquí vargas pues al inicio antes de que saliera la temporada que tenía una bandera de colombia busque los colores yo creo que así que van si no si no es así me pueden confirmar porque en realidad como no soy de colombia una vez que uno puede decir no es que hay otra bandera que te parece pero nada aquí se parece a pues la bandera de colombia y si es así pues acá los colombianos tienen su operador exclusivo la temporada número 5 de colgó algún cuarto esta es la segunda variante esta no me gusta mucho como se ve y esta es la base la base así se ve acá se ve más bonita pero cuando te la equipas y está en la lobby se ve un poquito como más perdosa entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer para desbloquear las variantes en el mayor de los casos los desafíos son bastante fácil son muy fácil pero hay un problema que destaca cuando hay algún desafío de eso bugeado no importa qué tan fácil sea si está bugeado pues es un problema para todo el mundo entonces el primer desafío dice consigue 25 baja con ametralladora ligera eso es fácil eso no hay que explicarlo matar 25 ametralladora ligera en botín resurgimiento battle royale o multijugador debería de ser fácil pero en watson no cuenta no cuenta en el botín ni cuenta en resurgimiento por lo menos en mi caso no me contó y cuando yo me refiero a que algo está bugeado significa que algunos pueden completarlo porque puede que haya mucho que lo hayan completado en botín y en battle royale y en resurgimiento pero otros no lo pueden completar eso significa estar bugeado bugeado no significa que todos no lo pueden hacer no bugeado significa que tú lo puedes hacer y yo no o yo lo puedo hacer y tú no entonces eso lo que pasa con el primer desafío de matar 25 con ametralladora ligera yo lo hice en el multijugador y solamente ahí me contó en battle royale botín resurgimiento no me contó cuando completas ese desafío de matar las 25 con ametralladora desbloquea esta variante de valgas el segundo desafío consigue 5 bajas con equipamiento letal sente lo que no saben que es una sente usted se va además editar armamento y pues la clase que usted vaya a utilizar en botín digas en botín por ejemplo aquí usted le va a darle letal y se va a poner la sente esta preciosura que está acá que es la que yo siempre uso ahora bien en botín si usted va a completar ese desafío en botín le recomiendo abatir el enemigo y luego pegarle la sente en la cabeza para explotarlo y ahí te cuente pues la baja más son 5 debería de ser fácil en el mayor de los casos si tú le tira la sente a alguien que lleva todas sus placas no lo vas a matar del todo incluso si anda solo puedes que los reviente pero no lo maten entonces si estás peleando con alguien que va solo pues toca lo primero revienta lo quita de toda la placa y luego meterle la sente por el trasero que si estás jugando con un equipo y te sale algún equipo abatir el enemigo y luego pegarle la sente en el multijugador esto es fácil solamente tienes que meter la sente por la ventana y meterlo dentro de la casa y ahí te llevas hasta 5 con un sentazo cuando completas ese desafío de matar 5 consciente para desbloquear este emblema y el desafío número 3 consiste en conseguir un total de 20 mil puntos en multijugador o 20 mil pesos en botín ahora bien donde usted va a completar este desafío súper rápido en menos de un minuto dos segundos más o menos tiene que tirarse en botín caer en una casa por ejemplo vamos a decir pase militar usted se tira en los bunkers y ahí usted abre dos cofres y ya va a tener 20 mil pesos y habría completado este desafío 20 mil pesos en botín súper fácil ustedes lo saben ahora bien cómo funcionan los puntos en el multijugador para lo que lo quieren hacer el multijugador lo siguiente racha de punto por ejemplo si usted lleva un pues un helicóptero altillado y usted logra activarlo en una partida pues ya usted sabría que usted acumuló en esa partida más o menos tres mil ochocientos a cuatro mil puntos en esa partida aunque los puntos se hacen o se consiguen matando tirando gente tirando aturdidora poniendo tropis micrófono de campo todo eso tú vas acumulando puntos pero en el multijugador es mucho más difícil puedes conseguir los 20 mil puntos y si tú no eres muy bueno matando muchas personas puede que te tardes hasta 5 y 6 partidas para acumular esos 20 mil puntos hasta más ahora si tú eres un jugador que matas más o menos 30 40 personas en cada partida de multijugador como es mi caso que yo mato de 40 50 pues yo lo completé en dos partidas y media tres partidas literalmente tres partidas acumule los 20 mil puntos lo hice multijugador no lo hice en botín porque no estaba jugando botín estaba en el multi yo dije pues dame a hacerlo jugando y ahí me pues me cuenta para subir el pase igual cuando tú hayas conseguido esos 20 mil puntos o 20 mil pesos en el botín y completas el desafío vas a desbloquear esta tarjeta de visita ahí está vargas robando wifi con una pistola de señal y el último desafío consigue 10 bajas o destrucción con lanzacohetes o sea mata 10 personas con lanzacohetes los que no saben cómo equiparte un lanzacohete tanto para el botín o multijugador lo tiene más se va a jugar más real evitar armamento ahora bien para usted poder ponerse un lanzacohete aquí en ventaja número 2 usted no puede llevar exceso de medio que tiene que quitarse exceso de medio y ponerse cualquiera de las otras ventajas cualquiera pero menos exceso de medio que es esta que está acá que tiene las dos pues una escopeta y un fusil de asalto entonces cuando usted se pone por ejemplo fantasma usted se pone fantasma y aquí en la secundaria usted se va a poder poner aquí en lanzadores el sigma o el rpg yo en el multijugador lo hice con rpg es lo más recomendado ahora bien en botín sería pues sigma el sigma es para tu poder pues acertar a los vehículos que llevan personas y por ejemplo a bat y abates a alguien le das un cohetazo ahí independientemente pero solamente tienes que matar 10 también yo lo recomiendo que caigan con los afk y ahí los afk ustedes pegan su cohetazo recuerden llevar su caja de munición aquí usted se va a mejora de campo que se lleva su caja de munición para reabastecer sus municiones recuerden que un cohete solamente coge 6 pero cuando te tires a 6 tira su caja y reabastece cuando usted haya completado ese desafío y bueno chicos hasta aquí este vídeo espero le haya sido de mucha ayuda recuerden seguirme en instagram que ahora mismo tengo el cronómetro posteado de lo que es la salida oficial del pan walter de lo que es la alfa gratis para toda la comunidad de playstation así que si tú eres un jugador de play mañana ya vas a poder jugar van gual oficialmente el multijugador así que vete a mi instagram ahí hay un cronómetro que te va a dar la hora exacta de salida del van gual que será mañana a la una de la tarde más o menos a esta hora así que dicho eso es todo hasta aquí este vídeo no olviden suscribirse activa la campanita dejen un pedazo de like y un comentario positivo y nos veremos en la próxima mucha y